Sé que varios leyeron los materiales, y otros sé que estuvieron en el corazón ver los materiales, pero hoy vamos a estar hablando justamente ya después de haber visto los conceptos básicos que hacen a la estructura del paisaje, a las teorías que dan origen al paisaje, a esa diferente dinámica de la heterogeneidad del paisaje, algunas clasificaciones o tipos de paisaje. Hoy empezamos ya a hablar de un tema aplicado que es, o lo vamos a estar hablando el día de hoy. Primeramente vamos a relacionar este concepto de cambios en el paisaje con el concepto del efecto borde. ¿Y por qué? Porque el efecto borde en sí, no el borde, sino el efecto que llamamos como efecto borde, es un efecto que se origina en el mundo ecológico muy asociado a esos cambios que pueden ocurrir en un determinado paisaje. Entonces estos cambios o modificaciones en el paisaje ocurren por diferentes razones, si vieron los materiales, estuvieron acompañando lecturas a lo largo de estas clases, pueden ser por acciones que producto de la actividad primaria, entiendo, sea agricultura, ganadería, o la actividad secundaria, que puede ser instalación de industrias, o por lo que es el avance de todo lo que es el área urbana, el área construida, que también origina modificaciones o cambios en el paisaje. Entonces vamos a ver algunos patrones de cambio o formas de cambio en el paisaje, y en este caso está en el video que yo compartí con ustedes algunos cambios que se dan en el paisaje, y yo les voy a presentar dos autores que hablan de ellos, siempre que es importante cuando vamos a hablar de cambios en el paisaje. Es mundialmente conocido, y probablemente cuando hablen con cualquier colega, ya sea estudiante o cuando ya sean también egresados del área de las ciencias ambientales, que cuando ustedes digan la palabra fragmentación, todos tengan la idea clara de qué están hablando. Pero el proceso de fragmentación, para hablar con precisión en lo que es la ecología del paisaje, puede darse de diferentes maneras, puede darse en diferente superficie terrestre, en diferente forma geométrica, y también responder a diferentes patrones, como vamos a ver ahora, y es importante mencionar el autor al cual vamos a hacer referencia en un cambio del paisaje. Si ustedes están analizando, tal y están hablando de que hubo un proceso de fragmentación a lo largo de los años, en un área que están estudiando, sería importante, si indican qué tipo de cambio espacial es el que están viendo, de acuerdo a lo que vamos a ver, o si es una fragmentación en sí, conforme a qué autor. Ese es un detalle interesante que yo les aliento tener en cuenta al momento que escriban un proyecto o un informe técnico. Mencionar el autor al que están haciendo referencia para el patrón de cambio que ustedes van a mencionar sobre el análisis de un paisaje. Bueno, esta es una propuesta de Forman, en donde él analiza los diferentes cambios desde la disminución de la conectividad, que es la flecha que ustedes ven exactamente en la mitad del gráfico, están viendo, digamos, a la izquierda lo que son los procesos espaciales, y van a ver a la derecha, la primera flecha nos muestra la disminución, el decrecimiento de la conectividad, y la flecha que está más hacia la derecha nos indica el aumento del efecto formante. Forman como diferentes tipos de cambios. El primer ejemplo, en donde cuando ven el cuadro total y cualquier variabilidad de color blanco les indica un hábitat de dinámica natural del paisaje. recibe el nombre de pales, en donde lo que sería la variabilidad, desde el punto de vista de lo que sería el cambio en la vegetación, es bien puntual, un ejemplo de este proceso espacial, podría relacionarse con la presencia de minas, minas de extracción de un mineral o cantera o explotaciones de ese tipo, que nos están indicando tener este otro ejemplo, en el cual de un ecosistema, de un paisaje, de características, que nos dan dos partes que se originan con una línea que se separa, que recibe el nombre de disección, que es la separación de un hábitat único en dos áreas, el paso a una carretera, la acción del ser humano. Si en este caso viésemos la línea como un curso hídrico, no sería una disección. ¿Qué tal me están escuchando? ¿Hola? ¿Ahora qué tal? Profe, creo que se entiende, pero de repente nomás se cortan así fragmentos del audio, por eso se entiende más o menos, pero ahí nomás piensas que se entrecorta. Sí, sí. Ok, ok. Denme dos minutos, voy a ver si puedo cambiar de mi proveedor y vuelvo. Un ratito. ¡Vale, profesor! ¿Qué tal me escuchan ahí? ¿Qué tal? Ahora es un por ejemplo. Bien, profesor. Bueno, ahora denle el crédito a Copaco, vamos a ver cuánto funciona Copaco, ahí tengo que cambiar de realidad personal. Ay, Dios mío. Perdón. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando de que cuando se dan estos cambios en el país, no siempre van a corresponderse solo con el nombre fragmentación. Fragmentación es un poco el nombre amplio y abarcativo que le damos a los cambios que se dan en el paisaje. Siempre sería interesante que en un proyecto o en un informe que ustedes presenten puedan hablar de las diferentes formas de cambios en los patrones espaciales que ustedes están viendo. Si es que pueden identificar estos tipos de cambios o patrones en el paisaje y que hagan referencia al autor que habla de ellas. En este caso estamos haciendo la explicación que presenta Forman y él va cambiando, va dándole los nombres en función a cómo va disminuyendo la conectividad entre áreas naturales y a cómo se va incrementando ese efecto borde del cual vamos a estar hablando el día de hoy. En primer ejemplo, él nos indicó la perforación. La perforación es cuando de un área natural uno observa alteraciones puntuales que podrían ser, por ejemplo, minas de extracción de algún mineral o podrían ser canteras de extracción de roca o una cantera de extracción o un área de extracción de áreas. Eso recibe el nombre de perforación. El segundo ejemplo es un área natural que es separada en dos por acción de una actividad antrópica. Ejemplo, puede ser una carretera o puede ser una construcción que justo separan dos un área particular, pero siempre es una acción humana. Para que hablemos del concepto de la disección, tenemos que hablar de que esa línea que separa al paisaje natural es una acción antrópica. El tercer ejemplo en sí, conforme a Forman, es lo que sí vamos a llamar fragmentación. Y conforme a Forman va a responder al nombre fragmentación, los cambios que ocurren con la formación de parches, es decir, de áreas que van quedando como remanentes en un paisaje. Es como ver un queso, un queso brujer que está agujereado y se van formando áreas distintas que pueden dar lugar a que yo interprete la presencia de una matriz y la presencia de parches. ¿Qué va a ocurrir normalmente cuando se da un proceso de fragmentación? Va a empezar a aumentar la riqueza por concentración en las áreas que mantienen todavía las características naturales y la matriz puede empezar a degradarse en cuanto a características de hábitat para la biodiversidad. Un ejemplo de fragmentación podría ser un paisaje en el cual se ha hecho un cambio en el uso de suelo, puede ser para ganadería, para agricultura, y se observan remanentes boscosos. Ese puede ser un ejemplo de fragmentación. Luego de observar una fragmentación, y fíjense, la fragmentación es de un ecosistema que conservaba características naturales, un ecosistema en donde yo veo parches. El siguiente cambio que yo puedo observar en un patrón es, a partir de un área que ya se encontraba de por sí fragmentada, voy a observar un área en donde los parches empiezan a hacerse más pequeños. O sea, este que ustedes ven, el cuadrado que era más grande, ahora se vuelve más pequeño. Y eso recibe el nombre de disminución, o es un cambio en el paisaje que responde al nombre de disminución y que va acompañado también de un decreciente número de especies presentes porque disminuye el hábitat para que sea fauna o flora. Así que es importante cuando hacemos un análisis espacial. Y a veces cuando leemos información, que sobre todo más que nada busca dar un reportaje científico, se usa mucho del concepto de que estamos observando fragmentación o pérdida de cobertura buscosa, pero es importante identificar estos nombres cuando hacemos análisis multitemporales. ¿Y por qué? Porque si ustedes hacen un análisis multitemporal al día de hoy, de lo que sería el bosque atlántico del Alto Parana, el que lo llamen de que haya ocurrido una fragmentación, va a estar muy en función a con qué época ustedes estarían comparando. Primero, si yo comparo cómo se encuentra hoy una imagen pasando el tiempo y comparo año 2020 versus año 1950, sí podría decir de que veo un proceso de fragmentación. Pero si yo comparo una imagen satelital del 2020 al 2010, podría estar hablando ya de un proceso de disminución. ¿Por qué? Porque al año 2000 ya existía fragmentación en ese sitio. De ahí la importancia de poder utilizar los diferentes términos que se le dan a estos patrones de cambios que puedan existir en el paisaje. Y el último, ya, en donde de por sí tenía una área disminuida, voy a tener menor número de parches, es decir, los parches no solamente van a ser más pequeños, sino algunos van a eliminarse, vamos a conocer como un proceso de desgaste. Y el concepto de desgaste, conforme lo presenta Formam, también habla de una disminución en los servicios ecosistémicos. No solamente ya varía la estructura de un sitio, sino varía considerablemente la funcionalidad. Entonces, es una consecución, luego de una fragmentación, se puede ver una disminución, y luego ya un proceso de desgaste. Esta es una propuesta de cambios que pueden ocurrir en el paisaje conforme lo presenta Formam. Ahora vamos a ver una que es la que propone McIntry Hopps, esta es de 1998, que es la segunda parte, o la parte que ustedes van a observar más a la derecha de nuestra imagen, en donde siempre lo más oscuro me va a indicar el hábitat, y lo blanco me va a indicar el área destruida o en el cual ocurrió un cambio. Bien, aquí el porcentaje que ustedes están viendo en esta columna, me está indicando la cobertura remanente, o lo que aún queda de cobertura de características vegetales en un sitio, y luego lo que tengo en la otra columna, me indica el nivel de modificación. Es así que una propuesta de patrón de cambio en el paisaje es el carácter intacto, en donde tenemos un hábitat donde más del 90% tiene una cobertura de características de hábitat natural, la modificación es baja, y normalmente esto es lo que se conoce como un paisaje intacto, o sin intervención. Ya en el segundo caso es el concepto del manchado o el variado, donde ya se puede visualizar una degradación del hábitat, se tiene a un 60 y un 90% de cobertura aún, y el nivel de modificación es de bajo a alto, dependiendo de las condiciones de cada sitio. Fíjense que conforme al concepto, que es el de cobertura de MAC Entry y también modificación, el fragmentado indica un aumento del número de hábitats degradados, y solamente considera entre un 10 y un 60% de cobertura, y entre un nivel bajo y alto de modificación, dependiendo de cómo se observe en función a una imagen que yo esté analizando. Y ya luego el carácter relicto, o relictual también llamado, donde existen los parches muy bien definidos, el efecto borde es mucho más intenso cuando hablo de un paisaje de carácter relictual, y solamente considera que tiene 10% o menos de lo que es la cobertura de carácter original del hábitat, y el nivel de modificación es muy alto o muy elevado. Entonces aquí, como ven, solamente tienen cuatro posibilidades en los patrones de cambio. ¿En qué varía? Que este directamente lo relaciona con la disponibilidad del hábitat y la cobertura vegetal. Hay otras opciones, hay otros autores que también hacen una clasificación de patrones de cambio en el paisaje. No hay uno que sea más correcto que el otro, sino que es importante que podamos hacer siempre referencia a cuál es el autor en el cual nos estamos basando cuando hablamos de un cambio en el paisaje. Es decir, si yo hablo de fragmentación, ¿según quién? Porque es lo que nos va a dar también información de carácter técnico a lo que estemos presentando el día de mañana. ¿Qué impactos tienen estos cambios en el paisaje? Primeramente, probablemente, lo que más se observa es la disminución de parches vegetales o presencia de cobertura vegetal. Hay un mayor aumento del efecto horde. Eso, consecuentemente, va a traer cambios en flujos de viento, flujos de agua, radiación, porque va a ser diferente esa radiación que va a llegar al suelo cuando tengo o no tengo cobertura vegetal, cambios, alteraciones en ciclos de nutrientes, así como, consecuentemente, voy a observar cambios en la biodiversidad. Siempre un cambio en el patrón natural de mi paisaje va a ir asociado de cambios. Entonces, cuando hablamos en sí del concepto de fragmentación, este es un concepto, hay varios, es el de Sánchez 2005, habla del reemplazo de áreas amplias de ecosistemas naturales, porque este es un concepto, sí, interesante en fragmentación, tengo que considerar áreas de tamaños considerables por otro tipo de ecosistemas, agrícola, ganadero, industrial, urbanización, dejando parches aislados dentro del mismo. Ese es nuestro concepto, digamos, amplio de fragmentación. ¿Y qué ocurre cuando se da este proceso? Se da una exposición de las especies que habitaban ese ecosistema natural a un ecosistema nuevo, que en ocasiones puede ser un ecosistema adverso, es decir, ellos no están acostumbrados y no están preparados para vivir en ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de este proceso de fragmentación, estamos hablando de que se nos forman estos parches pequeños, que nos dan cambios en el ambiente, nos causan efecto borde, favorecen que puedan desarrollarse ciertas especies invasoras, porque el ecosistema empieza a verse más vulnerado, empiezan a haber cambios en qué? En el régimen de disturbios, ejemplo, el fuego. Cuando yo tengo un ecosistema degradado, tengo mayores probabilidades de que pueda desarrollarse un evento de fuego que si tengo un ecosistema en características naturales. Y esto, ¿en dónde se ve más? Se ve más en los ecosistemas de sabana, en donde el fuego de por sí es una dinámica natural, todo lo que son praderas, sabanas, la presencia de incendios o de fuegos en épocas temporales del año, y sobre todo cuando hay sequía, es un fenómeno natural, aunque la gran mayoría de los incendios que existen son de carácter provocado, pero es una dinámica natural, esto recordaremos de ecología, pero en la dinámica de los ecosistemas de bosque, los disturbios por fuego no son procesos de la dinámica natural del ecosistema. Y cuando ocurre algún tipo de estos eventos, son mucho más perjudiciales en ecosistemas que se encuentran degradados. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. Esta fragmentación también va a favorecer algunos cambios en los procesos del paisaje, va a alterar los procesos de polinización, ¿por qué? Porque ya no va a haber la misma distribución espacial, y disponibilidad de flores o de frutos, para que vengan diferentes agentes polinizadores, o dispersores de semillas, va a cambiar la dinámica de predación de todo lo que son los procesos de relación dentro de la cadena alimentaria. La predación, el herbivorismo, la presencia de patógenos, que sería una relación también de parasitismo, o incluso la competencia en especies, se ven alteradas cuando hay procesos de fragmentación. Y en consecuencia disminuyen las poblaciones, que puede llevar a un deterioro genético, y a una pérdida de diversidad genética asociada. Todos estos procesos que ocurren dentro de un ecosistema con dinámica de fragmentación, llevan a una alteración en poder regenerar los nichos ecológicos, las áreas de hábitat de unas especies en particular, van a alterar de por sí las tasas de natalidad y de fecundidad de diversas especies, y van a aumentar la vulnerabilidad del paisaje en sí. Y todo esto en que finalmente va a repercutir en la abundancia de especies. Por eso que cuando uno analiza un paisaje fragmentado, o con algún cambio en el paisaje, llega o trata de llegar hasta lo que son índices de diversidad de especies. Porque es justamente esa abundancia de especies la que nos va a estar directamente relacionando con la intensidad del cambio que pudo darse. Eso sí implica que yo tenga una información base anterior a la degradación o anterior al proceso de cambio en el paisaje, con el cual yo pueda comparar cómo se encuentra la abundancia de las especies luego de ese proceso de cambio en el paisaje. Bueno, hoy en día de por sí siempre es interesante conocer la abundancia de las especies en un área que ha sufrido cambios en el paisaje, pero muchas veces si no tenemos esa información de punto de partida para poder comparar, no podemos hablar en sí de ese cambio en la abundancia. Pero en muchos sitios se tienen líneas de base de índices de biodiversidad justamente para poder observar ese proceso de degradación o alteración de la abundancia de las especies. Aquí vamos a tener también, o vamos a hablar un poco también del concepto de la matriz como elemento cuando ocurren cambios en un paisaje. Y es importante que tengamos presente cuáles son algunos roles ecológicos de la matriz. Recordamos que la matriz era ese parche de mayor tamaño que se encontraba en un paisaje en el cual dominaban los procesos ecológicos. ¿Y qué roles cumple la matriz? La matriz cumple roles como influenciar en la dinámica de poblaciones. ¿Por qué? Porque si tengo una matriz de características agrícolas, probablemente yo podría tener algún tipo de alimento disponible para alguna especie y favorecer que vivan más los herbívoros en mis áreas remanentes a que vivan otras especies que no ven que pueden servirse de algunos aspectos de la matriz. También va a afectar la resiliencia de las especies, es decir, va a ser de que puedan adaptarse o no a ese entorno de algunas especies y favorecer a algunas y no a otras. También va a afectar mucho las tasas de ocupación vegetal. Si mi matriz va a estar ocupada principalmente por un paisaje que va a ser ahora urbano, pues va a afectar considerablemente la ocupación vegetal porque voy a tener una superficie con mayor área de construcción. Y también las características de mi matriz va a limitar los intercambios en el parche, es decir, dependiendo de cuál sea la característica de mi matriz, va a cumplir un rol de que va a favorecer o no una relación entre el parche y la matriz o favorecer que haya una conexión entre parches vecinos o cercanos. Entonces ese es un rol ecológico o roles ecológicos que cumple la matriz conforme a las características que tiene cada una de ellas. Es decir, no es lo mismo un área que haya sido o que haya cambiado su paisaje por una organización a un área que haya cambiado su paisaje por una actividad agrícola o ganadería. Hay tres principales funciones que debemos conocer de la matriz. La matriz cumple también una función de hábitat, es una fuente de hábitat, en la cual la especie que la ocupa, en la mayoría de los casos, es una decisión antrópica, sobre todo cuando estamos hablando del concepto del paisaje productivo. Cumple una función de conectividad porque puede ayudar a reducir algunos efectos entre los parches, si es que existe una buena gestión entre la conexión de estos parches. y cumple una función de contexto ecológico. ¿Por qué? Porque la matriz me provee bastante el contexto ecológico de cuál pudo haber sido la vegetación autóctona dentro de la misma. Y acá estamos refiriéndonos a la matriz cuando analizamos el sitio antes de que se haya originado un cambio en el paisaje que haya afectado más del 60% de la cobertura. Entonces el contexto ecológico de una matriz o cumple la función de contexto ecológico cuando aún no se llegó a un cambio en el paisaje del tipo desgaste, en donde solamente puedo observar matriz conforme a mis pequeños parches de relito, sino que la matriz todavía conserva características del paisaje natural. En ese caso, puede y cumple una función característica que es llamada como contexto ecológico y que nos ayuda a identificar cuáles son las especies propias de un ecosistema. Y ahora vamos a hablar del borde, del efecto borde que probablemente hayan leído y hayan escuchado ya en otras ocasiones. El borde, de por sí, es esa zona de interfase, ese límite entre diferentes ecosistemas que varían en su estructura y en su función, en su gran... son creados. Son creados ya sea o como resultado de un evento, de un disturbio natural, una tormenta o una determinada... En algunos casos, los eslaves o en otros casos, eventos volcánicos originan bordes de manera natural, pero la gran mayoría son originados de manera antrópica, cuando hay un cambio en el paisaje. Y son muy importantes los bordes para el movimiento de individuos dispersores que puedan colaborar con el mantenimiento por sobre todo de la vegetación propia de un sitio. Ese es el borde, en sí, no el efecto borde, sino el borde. El borde puede cumplir seis funciones. Puede cumplir una función de hábitat porque el borde no solamente es una línea de árboles, el borde puede tener una extensión en ocasiones incluso de kilómetros y en esos casos puede cumplir una función de hábitat. Pueden existir numerosas especies que viven y su hábitat característico es el borde. También puede cumplir una función de filtro. ¿Cómo sería una función de filtro cuando una especie quiere pasar de un área a otra y debería pasar por el borde y o no pasa por ella o pasa y se dan algunas características o cambios en la especie o adaptaciones de la especie para que puedan pasar a la otra área? O sea, como un filtro o una selección también hace en algunos casos el borde. En otros casos cumple una función de barrera, en otros casos cumple una función de fuente, de fuente es cuando a partir del borde se puede hacer una dispersión de propágulos para de esa manera contribuir a vegetación por fuera del borde o puede cumplir una función de conducto. La función de conducto sería de que se pueda movilizar a lo largo del borde una determinada especie o también ecológicamente puede cumplir una función de sumidero cuando de áreas externas ingresan especies y en casos no tan deseados ingresan otro tipo de factores al borde entonces son seis las posibles funciones que podría tener un borde puede tener más de uno puede tener las seis al mismo tiempo o puede tener dos o tres funciones dependiendo del área en el cual se encuentre de sus características y también en función a la condición en la cual se encuentre. Ahora sí hablamos del efecto borde aquí es muy importante el concepto de la intervención humana esta intervención humana va a ocasionar que disminuya la superficie y la de un hábitat y se empieza a dar una presencia de fragmentos esa transición entre los fragmentos y la matriz es la que genera un fenómeno que se va a llamar efecto borde que es muy importante conocer las características del efecto borde en todo lo que es ecología del paisaje biología de la conservación porque se pueden dar cambios tanto bióticos como bióticos que influyen en las especies dado a esta característica entonces el efecto borde es cuando este geográficamente se ubica entre un parche originado por un proceso de fragmentación y la matriz que cumple una o que tiene características ecológicas distintas en ese caso es cuando hablamos del concepto del efecto borde este efecto borde es un conjunto de efectos de procesos que van a ocurrir en el borde que van a demostrar esas diferencias en la estructura y en la función que hay entre dentro del borde y fuera del borde y estos efectos uno lo puede definir en función de la magnitud que es que tanto varía un parámetro en función a que exista o no este borde y la distancia es decir que variabilidades existen en ciertos parámetros en función a la distancia que hay entre un borde y otro y cuando hablo distancia de un borde y otro hablo distancia entre fragmentos o manchas en un paisaje que son las dos características que me ayudan a definir qué tan importante es el efecto borde en el paisaje que yo estoy analizando o del cual voy a llevar adelante una gestión ¿qué factores se pueden ver afectados en función a la presencia del efecto borde? Desde el punto de vista abiótico se puede dar variabilidades en la nutrición del suelo en la entrada de luz en todo lo que es el régimen de luz en el viento y en la humedad del ambiente en cuanto a factores biológicos directos la abundancia y la distribución de las especies e indirectamente las formas en las cuales se relacionan o se interrelacionan los organismos que es eso de lo cual estuvimos hablando que son diferentes acciones en el marco de la cadena alimentaria el parasitismo la predación el herbivorismo que son efectos que pueden verse afectados en función a esas características del fenómeno que llamamos efecto borde vamos a tratar de ver un poco estos efectos bordes que se dan dentro de los fragmentos aquellos abióticos cuando yo tengo un borde que separa un remanente un fragmento de una matriz que tiene otras características ecológicas pueden ocurrir cambios en condiciones ambientales de carácter abiótico como ya estuvimos hablando de ellos y que hace que se diferencie las características del remanente de la matriz lo mismo ocurre en carácter biológico que diferencia justamente el remanente de la matriz y el efecto borde es esa en la cual yo evidencio con mayor intensidad esas diferencias si esto lo veo en un cuadro comparativo que les quiero mostrar ahora a medida que empieza a crearse el borde es decir cuando yo digo se empieza a crear el borde se da ese primer momento de fragmentación es decir la formación de los primeros fragmentos en un área natural todavía no hay una degradación muy considerable yo veo unos primeros daños directos que son alteraciones en el cambio de energía esos fragmentos empiezan a tener mejor uso de la luz hay una diferencia un diferente cambio en el reciclaje de la materia hay un diferente número de especies entre lo que es mi remanente y lo que es mi matriz que está cambiando cuando tengo por primera vez mi borde después empiezan a darse algunas respuestas primarias que se relacionan directamente con estos daños directos y luego van a haber unas respuestas secundarias que van a ocurrir en respuesta a estas primarias y finalmente a dónde se llega y se llega a un cambio en la composición de especies y a los procesos ecológicos que están afectados y cuando se llega a este nivel es cuando ya perfectamente hablo del concepto de que tengo por un lado un fragmento y tengo por otro lado una matriz con características ecológicas totalmente diferencias entonces cuáles principalmente son estas respuestas y a los daños directos los vamos a identificar con los factores abióticos es decir se crea un borde se fragmenta un paisaje se crea un borde que va a separar mi fragmento de mi matriz que es la nueva actividad que ocasionó que se generen estos fragmentos pensemos en un caso de agricultura lo primero que se va a dar son los daños directos estos daños directos se van a asociar con los aspectos de tipo abiótico siempre es decir ahí va a cambiar la fertilidad de suelo va a cambiar la intensidad de luz va a empezar a cambiar todo lo que se relaciona con la dinámica del flujo del agua eso es lo primero que va a ocurrir una vez que se dan los cambios abióticos que hace que podamos diferenciar el borde la separación entre mi fragmento y mi matriz creada las primeras respuestas que se me van a aparecer o que se llaman también respuestas primarias es que va a aumentar el proceso de evapotranspiración en el borde en esa zona que va a comunicar el remanente con la matriz y va a aumentar o se va a generar una alteración en el ciclaje de nutrientes y desde el punto de vista estructural va a disminuir la cubierta de copas es decir van a disminuir los árboles de mayor altura va a disminuir la biomasa y también va a empezar a aumentar la caída natural de árboles cuando se genera un efecto borde ¿por qué? porque esos árboles que quedaron en el contacto entre lo que es el remanente y lo que es la matriz que forman parte del borde empiezan a sufrir las consecuencias de esas variabilidades abióticas entonces como se cambia su dinámica del agua se cambia su dinámica de luz se cambia su dinámica de fertilidad al suelo en muchas ocasiones se da la muerte natural a consecuencia de esas alteraciones en el vegetal o también esas alteraciones debilita el árbol y lo vuelve más susceptible de poder entrar en contacto con agentes patógenos que ocasionan enfermedades luego de que se dan estas respuestas primarias empiezan a darse las respuestas secundarias desde el punto de vista de los procesos ecológicos aumenta la mortalidad se altera el reclutamiento ¿a qué le llamamos que se altera el reclutamiento? que empiezo a observar que existe un menor número de regenerados que la fauna empieza a tener o a disminuir su número de crías o que empieza a dar una dinámica de predación distinta justamente producto de esas alteraciones que se van dando y desde el punto de vista estructural aumentar la cobertura arbustiva frente a la cobertura arbórea si yo originalmente tenía principalmente el mío ser superior la presencia de árboles de gran porte empiezan a no poder prosperar esto o a quedar cada vez menos y es automáticamente sustituido por una cobertura de características arbustivas es decir cuando puedo empezar a observar ese primer estado veo la presencia de especies que me son indicadoras de procesos degradativos dentro de mi ecosistema y un poco hablando yo les quiero invitar a leer algunos estudios de caso que están propuestos en el material de cómo se la influencia del efecto borde en comunidades de aves que muchas son las aves que utilizan estas áreas de borde como nueva y que en algunas ocasiones se ve bastante alterada su dinámica de migración en función a los bordes que pueden observar que se encuentran presentes en un sitio o cómo afectan también a los insectos son grandes bioindicadores algunos insectos como las hormigas que nos indican también los cambios ecológicos que se dan en un sitio y para hablar de los representantes mayores también los cambios que se dan en la vegetación entonces esos casos yo les dejo para que ustedes vayan leyendo vayan conociendo pero que aquí nosotros no podemos hablar de recetas podemos hablar de ciertos aspectos genéricos que se dan pero cómo se manifiesta el efecto borde y cuál sea la especie más afectada una vez que sea un proceso de cambio en el paisaje es algo muy variable conforme al sitio conforme a la actividad que ha sufrido cambios o al tipo de cambio en el paisaje que se ha dado o al tiempo en el cual viene cambiando el paisaje no es lo mismo un cambio que inició hace 10 años a un cambio que inició hace 100 años que hace que justamente varíen estas alternativas entonces yo esto les quería presentar el día de hoy no sé si hay alguna pregunta algún comentario que quieran hacer o quieran escribir de lo que estuvimos hablando profe yo tengo una consulta pero nada que ver con lo que estábamos hablando como picobracio no o sea pero es referente al paisaje entonces si en la pasada no estaba viendo así en en áfrica un paisaje donde había varios rebaños y siempre estaban en movimiento o sea los rebaños los varios animales y cómo se describe por ejemplo esos paisajes donde hay mucho dinamismo en cuestiones de fauna pues la pregunta es por qué se mueven los animales se mueven porque forman parte de una comunidad humana a la que acompañan o porque de por sí la especie cumple esas características de movilidad en el paisaje sí pero cómo se describe o sea cómo se interpreta eso y por eso te pregunto cómo se movían los animales porque ahí pueden haber dos casos que es algo que ocurre mucho en áfrica puedes tener animales que de por sí se mueven acompañando a comunidades humanas porque hay mucho de pueblos nómadas todavía en lo que es el área de áfrica y sobre todo áfrica central o también hay una gran variabilidad de movimientos que no precisamente se asocian a tipos de paisaje sino a las características biológicas de comunidades porque áfrica tiene la característica de gran variabilidad climática entonces como nosotros conocemos fenómenos migratorios de las aves eso ocurre con diferentes grupos de animales en áfrica y hablamos por sobre todo animales mayores que son o pertenecen al grupo de los mamíferos que se mueven al a lo largo digamos un paisaje para buscar características de alimentos o características de de agua o territorio en algunos casos y eso no sufre intervención del ser humano eso se da en un paisaje eso es un fenómeno natural y estamos ante un paisaje natural de características propias del continente africano ahora si el ser humano empieza a intervenir y a cambiar el paisaje ya sea para una explotación minera o porque quiere instalar un sitio un sitio urbano no les planteo tanto agricultura y ganadería porque no es tan favorable las condiciones ecológicas para ese tipo de actividades ahí si voy a hablar de otro tipo de paisaje pero si solamente hablamos de movilidad biológica de los animales buscando esas condiciones de alimentación y de territorio para poder sobrevivir dadas las condiciones climáticas del sitio hablamos de un paisaje natural no sé si es más o menos eso es lo que me preguntaste gracias si profe si profe entiendo profe si marcos no sé sé que no es lo mismo pero para entender mejor no más él relaciona mucho el tema del efecto borde con el concepto de ecotono el tema de la justamente como esa transición de entre en este caso sería de ecosistema tengo entendido que el tema de ecotono pero los procesos son no son similares no sé cómo explicar pero relaciono mucho esos dos conceptos pero creo que uno se da en como decía en un en un contexto de ecosistema hablando del paisaje en paisaje y creo que el efecto borde es no es tipo es algo antrópico a diferencia del el ecotono que en realidad es algo natural creo exacto vos solito vos solito acabas de dar la definición sí si vamos a hablar desde el punto desde el punto de vista ecológico se dan los mismos procesos y la estructura solo que cuando hablamos de un ecotono hablamos de una transición natural entre dos ecosistemas sin embargo cuando hablamos de un efecto borde hablamos de un área que se ha formado por intervención antrópica así mismo es Marcos esa es la la diferencia entre que yo me esté refiriendo a un ecotono o me esté refiriendo a un borde o a un sitio en el cual se desarrolla el efecto por bien ahí gracias profe no súper bien me alegro de que te recuerdes del concepto ecológico eso es muy importante por siempre mi corazón ecología siempre me alegro alguna otra consulta alguna otra consulta bueno parece que no hay consultas voy a voy a detener la grabación aquí si quiero dejarles yo